Sí, ha estado en... hay muchos temas para preguntarle, pero se sumó uno a último momento porque ha sido uno de los que ha salido a terciar en esta polémica respecto a los comedores escolares. Le damos la bienvenida al Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Bienvenido. A ustedes. Gracias por la invitación. Buena jornada. Bienvenido. Ayer, justamente, en las noticias apareció usted diciendo que el Ejército, las Fuerzas Armadas, están a la orden para que los comedores escolares funcionen en los días de paro. ¿Por qué esa propuesta? Porque entre nosotros los adultos, peleémonos tantas veces sea necesario, discutimos, no hay problema. Pero con la comida de los grises no se juega. Llegar al límite de transformar una medida gremial tomando rehenes a los chiquilines, no. Porque no está bien, porque no corresponde, porque es inadmisible. Entonces, además, fíjense que sacando todo esto de fondo hasta me parece muy poco inteligente, ¿no? Porque a veces que anuncian un paro, las mamás y los papás van a decir mañana por culpa de esto no tenemos comida. Cuando muchas veces ese plato de comida de esos grises es el único en el día. Porque los grises que la reciben son los grises que viven en situaciones de más carencia. Entonces, todo bien, fui militante gremial muchos años, me gusta el debate, tengo la piel dura, y todo lo que quieran entre nosotros, entre los adultos, a discutir horas. Pero con los chiquilines de rehenes, no. Se entiende perfectamente la preocupación, estuvimos hablando de esto antes de que usted llegara. Ahora, la duda que me surge con respecto a esto es, si entendemos que estamos ante una situación de inseguridad alimentaria para algunos chiquilines, y esto nunca, ningún día debería quedar de lado, la medida no debería contemplar más allá de los paros, que son momentos puntuales, fines de semana, feriados, todos esos otros días donde no se habla de este tema. Hable con la educación y le da la contestación que corresponde, las fuerzas armadas van a seguir estando en la orden. También para fines de semana, también para feriados. El tema es un tema del sector educativo. Usted sabe que cuando... Yo voy a aclarar, esta no es la primera vez que planteo esto, ¿no? En este mismo año, en circunstancias similares, porque justamente las guardias gremiales surgieron a partir de que hubo amenazas, entre comillas, de que no iban a estar abiertos los comedores. Esta es la tercera vez que me comunico, por lo menos la tercera, con Robert Silva y con Graciela Favero, la presidenta primaria, para ponernos a la orden. He hablado con el comandante del Ejército en circunstancias anteriores, diciéndole, atento Lalo, que de repente se necesita que demos una mano. En circunstancias puntuales, porque obviamente la misión de las fuerzas y del Ejército no es esta, pero lo hemos hecho en el frío polar, lo hemos hecho en el invierno, lo hacemos cuando hay catástrofes climáticas en el interior, es decir, atacar la contingencia. Después hay otros mecanismos permanentes. ¿Qué es lo que yo espero? Que se recapacite. Vamos, entre los quienes tomaron las decisiones que llevaban, si hay mamás y papás, nunca tomarían esa medida, nunca, con sus hijos. Acá la duda también... ¿Por qué entonces con los hijos de los demás? No corresponde. Y no se quiera transformar el plato de comida en una cumbre pedagógica. Es un plato de guiso. Vamos, si corresponde la educación, dentro de la política educativa, de lo que brindan los servicios que brindan las escuelas, en este caso las escuelas carenciadas, tiempos completos, está la alimentación, porque los gurises no comen. ¿Pero es responsabilidad del maestro? Ahí es la duda que me genera a mí. ¿Es responsabilidad del maestro o es responsabilidad del maestro? No, 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 por supuesto. Es el plato de comida, vamos a jugar con esto. Es que lo que decíamos antes es, bueno, esto tiene que haber una decisión, porque estas situaciones se van a repetir. ¿Dónde está el chiquilín en la mayoría del tiempo del día? En la escuela. Y la escuela, la maestra, el maestro, que son protagonistas de la formación de gurises, y muchas veces casi ocupando lugares que corren con la familia, ¿no? Están con el chiquilín y dentro de ese proceso educativo, que eso los alimenta. Hay una canción con la citarroja, creo que la citarroja, con el estómago lleno se piensa mejor. El guris que no come, ni se forma, ni piensa, pasa frío. Vamos a dejar un misterio. Mi duda es... Vamos a pelearnos todo el día entre nosotros. Está bien, pero salimos. Pero ahí, no. Pero haciendo este planteo a partir del paro, o habiéndolo hecho antes, también a raíz de situaciones de paro, ¿no ingresa usted también en la dinámica de la retórica política, más allá de los chiquilines, por esto mismo? Porque el día que no comen, si es paro, si es feriado, si es fin de semana, al chiquilín en la panza le pesa igual todos los días. Acá tenemos una circunstancia que lo normal es que los chiquilines coman en la escuela. A partir de una medida gremial, yo creo absolutamente inexplicable, se le saca eso. Entonces vamos a hablar de esto. Y esto es que en días de paro, la gente le dice, como medida de paro y de presión no le doy a comer a los gurises, porque ese es el fondo. No está bien. Punto. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, yo soy responsable de una institución, comando no, soy responsable político, lo comandan las fuerzas, de una institución que, entre otras funciones, tiene actuaciones en situación de contingencia, cuando se plantee en esta situación de contingencia, actuaremos. Y si nos piden ayuda para otras situaciones de contingencia, también actuaremos, pudiendo. O sea, si hubiera escuelas de contexto crítico que necesitaran que el comedor funcionara el fin de semana, podría... Sí, a mí me llama Robert Silva Graciela Fabio, y dice, mirá, tenemos un problema. ¿Tenemos previsto esto? ¿Ustedes pueden? También hay que poder, ¿no? Es decir, porque... Bueno, esa era la otra pregunta. ¿El ejército puede llegar a todas las escuelas de Monterrey? No, no, yo no planteé. Si ustedes escuchan lo que dije ayer, yo dije, en situación de contingencia, nos dicen, por ejemplo, todas las escuelas de esta zona. De repente dicen, no, mire, cocinar no, lo que pedimos es la logística. Si ustedes escuchan, yo lo definí ayer con precisión. De cocinar se van a cargar, yo qué sé, X, les pedimos los camiones y la logística para hacer la distribución, etcétera. Lo que habitualmente hacemos cuando... Habitualmente. Lo que, sí, con cierta frecuencia hacemos, por ejemplo, los fríos polares. Que en algunos lugares del interior, por ejemplo, cocinamos, y en otros lugares distribuimos, y en otros lugares hacemos otro tipo de... Porque es la medida de contingencia, vuelvo a reiterar, las fuerzas no son instituciones destinadas a esta misión. Pero si está esta circunstancia, lo hacemos. Entonces, recapitulando, si se pidiera los fines de semana, también podrían dar una mano, que es un reclamo. Si a mí me llama el presidente de la ANEP, dice, tenemos este problema, nos pueden dar una mano acá, lo evaluamos y pudiéndolo hacemos. O podemos hacer esto, o podemos hacer lo otro. El problema como tal está, ¿no? Si entendemos que es un problema que los chiquilines, o que algunos chiquilines, porque hubo muchos comedores que terminaron funcionando, no podían comer ayer, es el mismo problema para los fines de semana, para los feriados. Me pongo reiterativo. Se imagina el Ministerio de Defensa y no se ha engracado de eso. No, por supuesto. Lo que somos son un instrumento que tiene el Estado que, entre otras misiones, tiene contingencias. Entonces, usted que habla de ese tema, pero no justifica por ese tema que haya gente... No, 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 no es una justificación. Lo que digo es que usted dice el fondo del asunto es que se tomó una medida gremial. Y yo digo, no, el fondo del asunto, en todo caso, es hay chiquilines que no pueden comer en la casa. Pensemos en todos los días que nos están comiendo, no solo en el día en el cual hay una discusión política que es válida y que me parece terrible que los chiquilines hayan quedado sin comer. O sea, eso no lo estoy disimulando. Lo que digo, no perdamos el foco de cuál es el fondo del asunto. Nicolás, yo creo que estás perdiendo el foco. Yo creo que estás perdiendo. ¿En qué sentido? ¿El foco no es el hambre de los chiquilines? No, yo creo que estás perdiendo el foco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando que en la educación, en circunstancias o dentro de la normalidad que tiene, brinda la alimentación. Y acá hay una decisión gremial que dice, cuando se vamos para él le sacamos el plato. No lo damos. De eso estamos hablando. Que haya otras circunstancias, sí, pero el Estado tiene instituciones, el Instituto de Alimentación, en este caso estamos hablando de la educación. Entonces, no desviemos la tensión. La tensión es, ayer se tomó una medida que cualitativamente es nueva y negativa. Y es que por decisión gremial yo no le doy de comer a los grises. Retiro la guardia gremial. Y ante esa circunstancia nosotros decimos, con los grises no se juega. Y con la comida de los grises no se juega. Entonces le decimos al presidente primaria y al presidente de la educación, si necesitan una mano, estamos a la orden. Más claro que esto, nada. Comenzamos del tema, ¿no? Sí, adelante. Vamos a uno de los temas que estaba originalmente en esta convocatoria antes de que pasara todo esto, que era el tema de la compra de las lanchas oceánicas. Se está estudiando una oferta de China, ha habido una protesta de Estados Unidos. ¿Cómo está ese tema? ¿Cuándo se comprarían esas lanchas? Aquí hay un proceso competitivo que tiene una particularidad positiva y es que este proceso se hizo, se hace con enorme transparencia, hasta hay una comisión política que hace seguimiento con la oposición incluida, por lo tanto, ya hay cosas que no puedo decir porque el proceso está en marcha. Lo único que quiero decir o que puedo decir es que cualquier decisión que se tome va a ser una decisión que tiene o que va a responder a un solo interés al de la República Oriental del Uruguay y al cuidado de nuestra soberanía y a los intereses nacionales. Es la decisión que se va a tomar, es como está inspirada y está en proceso. ¿Ese interés se defiende solo con el precio? ¿El precio es la clave, digamos, el precio y rendimiento, obvio? En todo proceso de adquisición, sea de cualquier artículo, los que puedan ver en este estudio o de buques oceánicos, hay cosas que se conjugan, el tipo de material y el precio. Entonces, ahí hay una combinación. ¿Va a estar basado en los intereses nacionales? Uno, ¿va a estar basado en las recomendaciones técnicas? Dos, porque se imagina que yo, de ingeniería naval, para eso, el Estado tiene una institución como la Armada Nacional que es la que formamos todos para que asesore, entre otras cosas, en este tipo de cosas. Entonces, criterios técnicos, proceso competitivo y absoluta transparencia. Esos son los criterios que va a tener para defender los intereses nacionales. La información que se había puesto sobre la mesa en su momento, si no me equivoco, a través del observador, fue que la proximidad de la resolución respecto a estos patrulleros, patrulleros oceánicos, hizo que Estados Unidos decidiera mover sus fichas y transmitiera a través de un alto funcionario de la embajada, el senador Carlos Cami, su rechazo a que el gobierno compre estas embarcaciones en el caso de que sean chinas, que es una de las ofertas que está sobre la mesa. Esto se lo dijo al observador fuentes diplomáticas y del gobierno. Usted en su momento dijo que a usted personalmente no le había llegado ninguna advertencia de ese tipo. ¿Conversó con Cami? ¿Después hubo alguna comunicación en ese sentido con la embajada de Estados Unidos? Con Cami se imagina que converso mucho porque su compañero de partido nunca me transmitió esa información, lo que no quiere decir que no esté bien. A mí no me la transmitió. Ahí está, pero no desmiente la información de que haya... No tengo elementos para desmentirlo. ¿Y a usted no le llegó ningún tipo de preocupación directa o indirectamente de Estados Unidos respecto a esto? A ver, sería no admisible que se le diga a un ministro, en este caso yo, queremos esto o no queremos lo otro. Ahora, yo no desmiento eso porque no tengo elementos para desmentirlo. Estuve con Cami y no me lo transmitió. No quiere decir que no sea así. Pero le consta o no le consta que haya cierta preocupación de parte de Estados Unidos. No es tarea mía o que me coste o no me coste. La tarea mía es actuar como corresponde y de acuerdo a la ley. Punto. Y defender los intereses nacionales. Imagina que si uno estuviera todo el día investigando este tipo de cosas, yo tengo una forma de actuar. Yo tengo que actuar de acuerdo a la ley, defender los intereses nacionales y tomar la mejor decisión. Y el resto, la libertad es libre. No, por supuesto, de todas formas no dejaría de ser significativo que Estados Unidos se exprese de esa manera y además en el momento en el que estamos. Ha sido todo un tema de discusión hasta qué punto Uruguay puede o no profundizar sus relaciones comerciales, eventualmente políticas con China en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos. Nicolás, mientras nosotros estamos charlando acá en este preciso instante hay tres embarcaciones que están navegando de Estados Unidos hacia acá para la Armada Nacional. En este momento están navegando y esas embarcaciones son de Estados Unidos van a llegar acá dentro de, no sé, calculo yo que allá por noviembre, primeras semanas de noviembre, zarparon de Estados Unidos hace una semana atrás más o menos y que fue producto de una cooperación y una inversión que hicimos para ponerlas a punto en este momento. ¿Y cuál es el misterio? Están viendo unas de Estados Unidos, estamos haciendo un proceso competitivo en ese sentido este es el Uruguay. Pero si hay malestar para Estados Unidos o para Uruguay no debe decir, no, Uruguay está tratando de profundizar sus relaciones con Estados Unidos, el presidente se ha quejado públicamente de que Estados Unidos no le está dando... Todos los calificativos corren por quien los emite. Yo actúo de acuerdo a la ley, a los intereses nacionales, a los criterios técnicos y con enorme transparencia. Lo que pasa es que hay una discusión planteada entre otros por el diputado Pasquet que dice, bueno, el acercamiento comercial a China, que lo estamos... No solo por esto, no solo por esta posibilidad de que estas embarcaciones sean chinas, sino por la negociación de un tratado de libre comercio, tiene toda una contrapata geopolítica que no es tan separable según la versión de Pasquet y de algunos otros. El gobierno, por ejemplo, el presidente ha sostenido que no, que son cosas que van por carriles separados. Los tratados de libre comercio no implican y no integran absolutamente nada vinculado a la defensa, por definición. Son tratados de libre comercio. Las políticas de defensa no están incluidas en los tratados de libre comercio. Paralelo. Tiene absolutamente nada que ver. Y agrego más, nosotros, los uruguayos, tenemos relaciones desde el punto de vista de la cooperación en materia de defensa con una cantidad de países, incluidos China, de hace muchísimos años. La última recibimos hace, yo me acuerdo, en diciembre del 20, una donación de en torno de 4 millones y medio de dólares de material militar. Y vamos a recibir otra seguramente entre poco porque es parte de un acuerdo que hace muchos años. Hay un acuerdo que data de hace añares en materia de, es algo así como de materia de ciencia y tecnología para la defensa, una cosa, con China, hace añares. Y eso hay que mantenerlo pese al acercamiento de China con Rusia en este momento de guerra. Pero son criterios del Uruguay que hablan de, ¿cómo le voy a decir?, de su relacionamiento político, internacional, con países de diferentes signos ideológicos a través de la historia. Yo no veo ninguna, ¿cómo le voy a decir?, no veo lo llamativo, realmente, yo no lo veo, porque lo vi siendo dirigente opositor y lo veo siendo responsable ahora desde el gobierno. Ante cada circunstancia nosotros tenemos que revisar nuestra política internacional. Uruguay tiene una política internacional que es sello de Uruguay. Dicen Uruguay es un país chico, no, Uruguay no es un país chico, es un error profundo. Hay países en el mundo enormemente más chicos que Uruguay. Uruguay es un país poco poblado que es diferente. Nuestro problema no es la cantidad de territorio, nuestro problema como país es la poca cantidad de gente que somos adentro del territorio. y a pesar de esta circunstancia de un país poco poblado somos referencia en el mundo. A ver, yo antes de ayer recibía a Jean-Pierre Lacroix que es el número uno de las misiones de paz de Naciones Unidas. Es el secretario de Junto para Misiones de Paz de Naciones Unidas. Hay que escucharlo al hombre, ¿no? Bueno, creo que alguna entrevista la hicieron por allí. Ustedes son la referencia y esto que lo hicimos esto lo hicimos en virtud primero de una cosa muy importante que es la persona. que es nuestro soldado. Como yo le dije a la Coral, le dije, mire que si no lo tiene claro que lo tiene claro. Esta mujer, este hombre, soldado oriental del que usted habla tan bien pertenece a los sectores más populares del Uruguay, a los sectores más humildes y con ese sacrificio y con ese esfuerzo son nuestros mejores embajadores en el mundo. A veces me enojan en la cancillería cuando digo esto, pero es que lo siento. Son nuestros mejores embajadores en el mundo y todo esto se ha construido por el recurso humano, por la profesionalidad y por algo que tiene Uruguay, que tenemos todos, que no es construcción de ningún gobierno en particular, que es nuestra historia y eso nos hace muy potentes. Entre otras cosas eso no ha permitido tener relaciones con A, con B, con C y con D y que A, B, C y D quieran tener relaciones con Uruguay, quieran conectarse. Lo que pasa es que creo que la pregunta que está planteada es, primero, si el mundo no está cambiando en relación a que está habiendo, digamos, una competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China que antes no se daba y ahí se está, la guerra en Ucrania es de alguna forma también una señal de ese cambio que se está dando en el mundo y entonces Uruguay puede querer hacer muchas cosas de manera muy loable e independiente. El tema es si se lo van a dejar hacer o si eso no le puede tener algunas consecuencias que eventualmente vulneren esa independencia del país. Este jueves el actual jefe de misión y consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, Eric Gillan, dijo en una entrevista con el programa Si Nos Va de Radio Carve que hay preocupación del gobierno estadounidense por el avance de China en la región, dijo nuestro mensaje es tener cuidado en algunos temas particulares como tecnología e información, expresó una discusión que tiene la región por delante por ejemplo tiene que ver con el 5G, le preguntaron a propósito de esto que veníamos hablando sobre los patrulleros chinos, dijo que no quería hablar de conversaciones privadas, no desmintió tampoco la información y dijo sobre nosotros está la responsabilidad de ser el aliado porque quieren ser el mejor aliado de la región y dar ofertas importantes para que los países vean ese aliado obvio que estamos mirando las actividades militares de China en la región como es lógico o sea con todo este largo preámbulo lo que quiero decir es Uruguay puede querer hacer muchas cosas pero eventualmente las decisiones que vaya tomando y cuánto se va acercando en términos comerciales políticos, militares a algunos de estos dos polos le puede traer consecuencias en el otro frente. No saben el valor que tiene Uruguay en el mundo no vale más que Estados Unidos o que China estamos hablando de la potencia bélica estamos hablando de otra cosa Nicolás que vale más hoy en el mundo que un cañón que es la fortaleza institucional de un país cuando estos países miran a estos barrios del sur del mundo hay un país que está ahí en el sur metido entre dos grandes que es un faro de institucionalidad hoy el valor de la institucionalidad de la democracia al respeto a los derechos humanos tiene un valor político muy grande obviamente que Uruguay no lo ponderan por su poder de fuego o por ser una potencia económica lo miden porque en lugares donde hay circunstancias de inestabilidad o que hay elementos de poca fortaleza democrática o de violación de los derechos humanos dicen ese país que está ahí ese país es una garantía con ese quiero tener relación entonces nosotros no tenemos todo ese poder pero Uruguay es doble marca en el orillo y la marca Uruguay pesa mucho por lo tanto no se quede con esa visión un poco a veces del norte de pensar de que otros pueden más que Uruguay que de punto de vista que no estamos hablando del punto de vista que Uruguay tiene muchas fortalezas que otros quieren tener a veces lo que pasa a veces pasa que desde afuera no se lee bien o no se comprende bien y yo esto lo he hablado con dirigentes políticos y gobernantes de otros países y de Estados Unidos también a veces no se comprende bien o no se nos comprende bien mejor dicho porque generalmente las potencias vienen a otros lugares ¿no? hoy están mirando para allá pero y es necesario que pongan más atención pero vuelvo a reiterar la voz de Uruguay tiene un valor muy pesado en el mundo muy pesado así que esto lo hace este país poco poblado del sur del mundo con una democracia y una institucionalidad potente potentísima la voz de Uruguay no es ni siquiera suficientemente pesada en el Mercosur ¿no? ah insistente vamos arriba las lanchas los buques estos que serán chinos o norteamericanos hay ofertas también de países de Europa tenían un costo estimado de 100 millones de dólares ¿no? pero que ya sea yo dije era la primera expectativa no, dije una cifra un entorno yo le dije el 21 de diciembre del 2020 vichen ahí que lo van a encontrar ese mismo día que una cifra en ese entorno pero que no podía decir la cifra porque había un proceso competitivo por supuesto pero de esa cifra no es que yo lo piense que ustedes entran a Google o ven otro tipo como decir de llamados de precios que se hizo en otras circunstancias y de ahí surge la cifra pero dije de ese entorno queda claro no puedo decir una cifra porque aparte hay una cuestión ahí opera el mercado y aparte hay dos años muy particulares como fueron estos dos años que vivimos que ahora se le suma el tema de la guerra ¿no? que eso cambia obviamente los precios internacionales vaya si lo sabremos ¿no? que cambien los precios internacionales entonces veremos ¿la compra está asegurada más allá de que las ofertas sobrepasen ese precio? ¿se ha hablado con el Ministerio de Economía? tenemos que decir estamos en ese proceso y yo no me voy a morir de acá por lo que le decía porque como estoy en el medio del proceso no puedo pronunciar porque al final el que pone la firma hay dos firmas que van a aislar el presidente y la mía entonces yo no voy a opinar antes de terminar el proceso muy bien le cambio de tema García el tema de la reforma jubilatoria la caja militar es uno de los temas que más ha estado sobre la mesa ¿ha tenido diálogo con los militares sobre cómo lo están viendo los cambios que se proponen sobre todo los que elevan o igualan o intentan igualar las cajas y por lo tanto elevan la edad jubilatoria? obviamente que he tenido charlas no de ahora de hace muchísimos años porque este es un tema importante y aparte es se va a transformar en la segunda reforma del servicio de retiros en menos de cuatro años porque la anterior fue del 2018 no hay otra otra caja caja militar es un término mal dicho pero es como se entiende más fácilmente servicio de retiros y pensiones vamos a decir para hacerlo breve caja militar es la segunda reforma en cuatro años no hay ninguna otra caja ni estatal ni para estatal que haya tenido o vaya a tener dos reformas en cuatro años la única entonces lo venimos charlando de mucho tiempo entonces cuando vino este anteproyecto anteproyecto motivé estimulé una reunión que le hicimos obviamente entre el doctor Saldain que es el presidente de la comisión interpartidaria con los mandos de las fuerzas armadas y el director del servicio de retiros muy buena reunión porque primero todos sabemos que acá hay una decisión política de impulsar una reforma a la seguridad social holística integral por una razón bien clara que es absolutamente matemática en Uruguay hoy hablamos de país poco poblado bien a cuento tenemos un problema muy serio demográfico cada vez vivimos más más años y con mejor calidad de vida pero del otro lado del eslabón cada vez nacemos menos entonces entre unos años vamos a ser menos uruguayos mucho menos uruguayos de los que somos hoy nuestra tendencia es para abajo en materia de población por lo tanto la pregunta es cómo va a financiar una seguridad social general con menos aportantes para más jubilados y pensionistas que van a vivir más años no se ha repos ningún lado hay que resolverlo y este es un problema un problema un tema de una profunda ética política no es un tema económico también lo es pero lo que está en el fondo es un problema de ética política nuestras generaciones sabiendo esto que todos lo sabemos que es así no hay nadie que pueda decir lo contrario salvo que no sepa o que no diga la verdad si nosotros que los cuatro que estamos sabemos que es así vamos a hipotecar el sistema de seguridad social a nuestros hijos los vamos a dejar sin seguridad social que es una marca país porque las políticas sociales del Uruguay que tienen décadas más de un siglo están fundadas en la seguridad social fundadas en la seguridad social entonces si esto es así todos tenemos la convicción tenemos que tomar decisiones algunos dicen van a asumir costos políticos y yo pregunto ¿quién va a tener costos políticos? ¿el que sabe que es así y para preservar y cuidar la seguridad social impulsa las decisiones o el que sabe que es así se hace el oso y se va por la ventana y si yo en esta no me meto por la duda que pierdo unos votos yo creo que el que va a perder votos es el que sabiendo que es así y es así opte por la irresponsabilidad de no garantizar la seguridad social de nuestros hijos de nuestros nietos de las próximas generaciones dicho esto que fue Paula que fue este tú hiciste la pregunta la seguridad social hay que verla con criterio integral si tenemos un avance del tema de la edad esto corre para todos los uruguayos vistan de túnica de mameluco de uniforme o de camisa por lo tanto la reforma del anteproyecto plantea una convergencia de todo el sistema en una mirada no digo única pero una mirada bastante coherente consistente sabiendo que hay particularidades acercándose a una cosa exactamente convergente ¿qué hicimos? tú preguntabas Paula nos reunimos yo le pedí a los comandantes se invitar a una reunión con el doctor Saldain una reunión muy buena para que poder brindarle todas aquellas particularidades teniendo claro esto que dije antes bueno muy bien pero hay particularidades bueno conozcamos esas particularidades bien a fondo conozcamos no porque se conocen estudiémoslas bien a fondo y después de esa reunión se le acercaron al doctor Saldain todas estas cosas que hablamos para que se evalúen y los tiene los tiene Saldain y ahora empieza un proceso político porque digamos estas son decisiones políticas no son decisiones ni de las fuerzas armadas ni de los bancarios en la caja bancaria ni los profesionales las decisiones que toma el parlamento y el parlamento analizará y los partidos asumiremos las responsabilidades que tenemos que asumir por las actuaciones que tomemos nada más pero está de acuerdo en que los militares vayan al mismo sistema que el resto a jubilarse a la misma edad y con el margen salarial que el resto de los uruguayos si no hacemos una reforma holística integral no hay reforma si para garantizar las capacidades de mantener vigente un sistema de seguridad social tenemos que agarrar a todos los sistemas de seguridad social y como cayó no sería entendible no sería entendible hacer un sacavocado si no mire la bancaria no va el retiro de profesionales tampoco entonces al final tiene mucho sentido ahora hay un tema en la interna del gobierno que es Javier Lobierto que tiene gran parte de su electorado allí no es lo que yo he escuchado públicamente no es lo que he escuchado lo que he escuchado es los partidos de la coalición diciendo vamos a trabajar para reformar la seguridad social estamos de acuerdo con esto y presentaron todos documentos eso es lo que escuché yo usted leyó otro diario yo los diarios que leí Javier Lobierto apoya la reforma y presentó un documento partido colorado apoya la reforma y presentó un documento y lo que corresponde se le está pidiendo que haga así y diga sí o sí una comisión intersectorial que estuvieron técnicos de todos los partidos pero son técnicos Rodolfo salía redactó un documento el presidente reparte los partidos y los partidos de la coalición dicen estamos de acuerdo con la seguridad social yo quiero ver por acá que haya algún cambio o por acá mejorarlo partido cabildo abierto partido colorado partido nacional es lo que corresponde así funciona la democracia y en las fuerzas armadas como cayó a los comandantes que dijeron en esa reunión como le dije primero hay una opinión técnica después es una decisión política yo no le pregunto a las fuerzas armadas si debemos votar o no votar porque si le tuviera que preguntar no estamos en democracia yo asumo que soy el mando superior de la fuerza armada junto al presidente de la república y nosotros tenemos fuerzas armadas democráticas constitucionalistas y republicanas eso sí los consulto técnicamente como habrá que consultar técnicamente a los profesionales en la caja profesional después las decisiones las asumimos los dirigentes políticos somos los que pasamos por la pila bautismal de los votos y técnicamente que opinión dieron eso que le decía a partir de esa visión general sobre la reforma de todo el sistema de la seguridad social planteamos particularidades fueron muy interesantes y se las trasladamos a Saldain ya se las trasladé hace dos o tres semanas atrás hay todo un esquema que estuvo vigente sin estar explicitado durante años que era los oficiales tienen unos sueldos comparativamente bajos con lo que es el mercado pero el beneficio viene cuando se jubilan se jubilan antes y con jubilaciones una característica era que subían un grado al jubilarse no es así mucho más complejo que eso hay cantidad de leyes pero no son los oficiales acá había una hipocresía asumida por todos y era al soldado cuando hablo soldado hablo soldado de toda la jerarquía de grado y de todas las fuerzas al soldado le pagamos poco en actividad y el estímulo está en el retiro y eso lo asumieron todos todo el sistema político acá no poco ahora y el retiro después y eso es una patología porque lo normal es que una persona tenga el salario adecuado y un retiro adecuado punto pero esa trampa que nos hicíamos siempre de decir no interesémonos mucho ahora porque sabemos que a los 20 años está el retiro y ahí está el premio entre comillas y eso está mal entonces esa hipocresía no corresponde fíjese como hemos ido o como estamos trabajando para cambiarla al primero de marzo del 2020 cuando asumió nuestro gobierno la diferencia salarial entre un soldado de ingreso con un administrativo de ingreso era casi 40% ganaba 40% 36 en torno a 40 40% más un funcionario administrativo del ministerio X de ingreso el primer día de entrada 36% más que el soldado que ingresaba al cuartel ese día a pesar de todos los pesares estos dos años hemos empezado a trabajar y cuando se termine de votar esta rendición de cuenta que se está discutiendo en el Senado ahora si se aprueba lo que impulsamos eso se va a reducir casi que en 15 puntos la diferencia en dos años la diferencia hizo así la brecha porque porque justamente tenemos que ir a lo que nos comprometimos en la campaña electoral y no hay pandemia que valga como excusa y no la hubo que era jerarquizar el personal de las fuerzas armadas y por eso empezamos un proceso de recuperación salarial que obviamente no se puede hacer de un día para otro pero que se fundó en una decisión política y la decisión política era dejémonos de cosas si sabemos que tenemos al servidor público más postergado 40% entre uno y otro el día que entraron a trabajar uno en una oficina con aire acondicionado y el otro en un cuartelo en la frontera tenemos que tomar decisiones para ir achicando esa brecha que va a significar también una política de convergencia porque eso es convergencia también es injustificado que cada vez que la papa que usted llama al soldado viene la inundación viene el tornado viene la falta de alimentación el frío polar la frontera y usted llama ahora hay que aparte de respetarlo como hay que respetarlo y jerarquizarlo también hay que ponerlo alrededor de la mesa y eso es lo que estamos haciendo con todas las dificultades que hubo estos años que vuelvo a reiterar no fueron excusa para no hacerlo estaba escrito nos comprometimos fuimos a una elección la gente entre otras cosas nos votó por eso y lo estamos haciendo nos quedan 14 temas para hablar y pocos minutos nos quedamos acá y volvemos ayer se reunió con el intendente Canerone a partir de una propuesta que había lanzado usted mismo para generar un diálogo más abierto y multipartidario en torno al narcotráfico la reunión fue solo con Orsi ¿cómo sigue esto ahora? ¿fue que no se les recogió el guante o que recién ahora empieza el proceso para abrir la discusión a más actores? primero Nico cuando yo planteé el tema no lo planteé como ministro y lo aclaré de entrada esto lo planteo como uruguayo como vecino como padre de familia pero aparte yo soy dirigente político militante hace muchísimos años en mi partido y dije acá si nosotros no nos damos cuenta que Uruguay no tiene nada que diga que no va a pasar lo que ha pasado y está pasando en otras realidades o no entendemos nada o somos unos ingenuos de campeonato porque lo que nosotros antes veíamos en los canales internacionales que pasaron en otros países puede suceder aquí hay una parte que ya está pasando claro pero claro yo le decía a los colegas de ustedes ayer de tarde hay un cambio cualitativo en la violencia que ojo acá en Uruguay no se veía que se le prendiera fuego a la gente en un campo o que se descuartizara una persona y esos son cambios cualitativos que hablan de un avance del narcotráfico que uno lo veía antes en los canales internacionales entonces si nosotros no vemos esto como una señal de un avance que es para mí la mayor amenaza a la democracia que tiene el Uruguay la mayor amenaza a las instituciones que tiene Uruguay como amenaza que tiene otros países pero mi país que yo quiero y abrazo es este entonces está bien otros países pero yo cuido a este esta es mi tierra entonces si no vemos esto como una amenaza no nos equivocamos y si en el sistema político creemos que nosotros tirándole las consecuencias de esto a otro partido no importa que esté en el gobierno de la oposición porque entre dos años y medio va a haber elección así que en temas históricos dos años y medio no es nada no nos damos cuenta que cuando hacemos eso lo único que gana es el narcotráfico somos unos irresponsables y ve a sus compañeros de partido que habla como dirigente o como ciudadano y no como ministro consustanciados con ese sentido que esto está proponiendo creo que tenemos un gran sistema político acá me saco yo no voy a por más que es difícil porque soy militante político pero uno compara nuestro sistema político con otras realidades y no hay que viajar muy lejos y aprovechemos ese diferencial discutimos debatimos todo lo que quieran pero la calidad me saco obviamente estoy hablando de mis compañeros de todos los partidos de quienes abrazan el servicio público hay que aprovecharlas es un distintivo ahora ojo porque el poder de corrupción que tiene el narcotráfico es enorme no hay sistema político que esté vacunado contra esto no hay poder judicial que esté vacunado contra esto cuando digo poder judicial digo judicial fiscalía todo junto la justicia el sistema de justicia o las fuerzas de seguridad es lo que pasa en otro lado pasa en otro lado no va a pasar acá entonces estamos a tiempo lo que hablamos ayer con el intendente Orsi como yo decía pero llamando somos padres de familia los dos tenemos que pensar bueno y él también pensemos en compartir esto en el pasado mañana y bueno nos vamos con algunos deberes en el sentido que nos vamos con algunos deberes en el sentido que estaría bueno trasladar esto a nuestros respectivos compañeros a nuestras ninguno de nosotros integra autoridades partidarias de nuestros partidos conversemos esto yo estoy seguro que esto es algo que puede generar acuerdos ¿cuál es el camino que sigue? no sé el mapa de ruta no lo tengo claro tengo claro lo que no es esto no termina en una comisión esto no termina en una mesa redonda con cámaras de televisión partidos políticos ya tuvimos esa experiencia eso no funciona esto básicamente es una actitud es una convicción política que se transforma en decisiones políticas y esa decisión política es decir este tema es grave y es grave para el que piensa blanco para el que piensa colorado frentista cabildo independiente independiente lo que sea es grave para todos nadie está fuera de este problema yo tengo mucha esperanza Ministro Javier García muchas gracias por su entrevista buen fin de semana gracias gracias como siempre por compartir la mesa de este cafecito gracias muy bien